Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, con un poco de afonía, estoy transmitiendo este nuevo video desde la ciudad de Guatemala y específicamente desde nuestro pedacito de cielo. ¿Cómo han estado? Pues espero que un poco mejor que yo, no sé qué me pasó, amanecí con la voz que parezco el gallinazo Claudio, si se recordaron decía, gallinazo Claudio. Pues ahora a mí sí me sale muy bien por esta afonía que estoy padeciendo. Fíjense que el día de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a trasplantar a mi pequeño Serum Sinforosanum. ¿Por qué? Porque fíjense que acá atrás le salió un hijito y entonces tengo que trasplantarlo porque ya no cabe, está muy estrecho en esta maceta y yo he tenido la triste experiencia que aparte de que las plantas sufren cuando sobrepasan las macetas, también podemos equivocarnos y regar entre sus hojas, lo cual puede ser muy perjudicial cuando queremos que la planta no se pudra. El que entre agua en sus hojas y no nos demos cuenta es nocivo. Yo he perdido varias plantas por ese tema. Y el día de hoy quiero que me ayuden a trasplantarlo, que me acompañen. De manera que lo vamos a trasladar a esta otra donde va a caber mucho mejor. Entonces, acompáñenme y vamos a trasplantar esta pequeña bellecita. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra plantita de este espacio. Lo básico es primero desinfectar nuestras herramientas que vamos a usar con ellas porque yo me mantengo trasplantando todo el tiempo en este jardín. Entonces, puede ser que alguna que haya tenido un poco de hongo o cochinilla o lo que sea, me mato dos. Incluso, claro, ahorita solo una maceta encontré con me mato dos hace unos días, pero todas están bastante sanas. Entonces, para quitarnos cualquier riesgo, lo mejor es aplicar alcohol en toda la superficie de las herramientas que vamos a usar. Entonces, vamos a meter esto para ir aflojando la planta. Aquí no tengo espacio. Y una pequeña, un pequeño palito para empujar desde el hoyo de drenaje que nos puede ayudar muchísimo para terminarla de aflojar. Entonces, ahí viene. Ahí estamos. Miren. Ahí viene mi muchachita, pobrecita. Bueno, acá está su macetita que la que está dejando. Vean la diferencia de diámetro en lo que es la boca de la maceta. Eso me va a ayudar a mí a que esta nueva macetita le dé una mejor casita a la plantita que estoy quitando. Miren, hasta el palito de la identificación está todo torcido y todo desvencijado ya acá. Entonces, vamos a quitar un poco la tierrita. Para que no sea fácil limpiar este higuelo, pues todavía hay. Son dos higuelos. Dos trae, miren. Entonces, vamos a terminar de limpiar, pero desprendiendo la tierra, el sustrato. Y entonces, va a ser más fácil. Miren. Muy bien. Según veo, sus raíces están sanitas. Veanlas. Entonces, ahora voy a limpiar con una pinza. Con una pinza. Vamos a quitar las hojitas muertas. Las vamos a sacar de aquí de una vez para poder hacer espacio a que crezcan esos bebés y no vayan a llenarse de cochinilla o cualquier peste, cualquier cosa que se pueda incrustar ahí. Y pueda ser nido dentro de esta plantita. Entonces, aquí lo vamos sacando con mucho cuidado. Vean. Les voy a mostrar el orificio de donde estoy sacando todas esas hojitas. Entonces, pues, vamos retirando incluso el sustrato con la pinza porque al parecer sí estaba tocando a la suculenta, lo cual sí también puede ser riesgoso debido a que la humedad puede hacerles bastante daño a la larga. Vean. Veamos por aquí. Muy bien. Y quitamos toditas las que están ahí metiditas. Y es que este tipo de limpieza no es tan fácil realizarlo cuando la maceta, digo, la planta está dentro de la maceta, porque no lo vemos, no tenemos acceso a esto, a moverlo de esta manera. Creo que el primer hijuelo lo vamos a retirar. Quiero ver si ya tiene el tamaño suficiente. Esto es la parte complicada. Quiero ver dónde está mi otra cuchilla. Repetimos el procedimiento de limpieza. Para evitar que la plantita sufra algún tipo de contaminación. Y vamos a cortar. Quiero que ustedes lo presencien. Este es el tronquito de esta plantita que tiene unas raícitas que no sé si son de él. No. Aquí tal vez mejor. Espero que lo puedan ver. Ahí estamos. Muy bien. Vean. Y si tiene raícitas. Miren eso, mi bebé. Este lo vamos a sembrar en otra macetita que tengo que estaba haciendo varias, juntando varias plantitas ahí. Y esto no sé si son nuevos frutas o es lo que acabo de quitar. No, es lo que acabo de quitar del tronco del bebé. Pero, bueno, ahí estamos. Le vamos a dejar este pequeñuelo que está acá, todo apachurradito, porque este sí todavía no tiene el tamaño. Y está muy, muy blanquecino porque no le daba nada de luz. Bueno, ya limpia nuestra plantita. Vamos a tomar entonces un poquito acá, nuestra maceta. Tomamos lo que es la piedrita del fondo, que vamos a agregar bastante con generosidad, para que esta pueda ayudarnos a filtrar y drenar toda el agua que entra a la maceta. Como su tierrita estaba bastante buena, yo acá voy a tomar. Tengo aquí mi sustrato. Voy a poner un poco en la base, porque este sustrato está recién hecho, está fortificado, ya está abonadito, con humus de lombriz y con un poquito de óxido de hierro, porque hierro lo usan mucho las plantitas. Y por aquí vi una cascarita de huevo, que siempre les pongo triturada acá, para que ellas tengan suficiente nutrientes donde poderse alimentar. Bueno, ahora vamos a poner su sustrato. Yo ayer la regué, para que a la hora de hacer el traspaso estuviera hidratadita. Y entonces ahora coloco toda la parte que necesito que me quede aquí en la orilla de la maceta. Para luego apoyar la plantita y poder traspantarla. Bueno, quiero ver. Siempre tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una plantita que tiene mucha cruina. Y la idea es que ella no quede toda con los dedazos, ¿verdad? Sino que sea lo mejor, lo más limpio posible. Voy a meter este pedazo de hierro que quedó aquí. Yo me ayudo de todo lo que puedo, de los palitos, me ayudo de los pinceles para ir metiendo o para ir sosteniendo la planta. Y ya le agregué bastante y ahora voy a cerrar con un poco de sustrato nuevo, para que ella tenga más nutrientes que alimentarse. De esta manera. Así tiene un poco de su tierrita. Fíjense que yo he tenido, he visto muchos videos, he visto muchas experiencias que nos comparten los amigos youtubers que también se dedican a hacer sus videos. O sea, a compartir sus conocimientos acá. Y decían que ponerle un poco de la tierra, si está sana la planta, colocarle un poco de la tierra. En donde venía, les es muy saludable, porque se adaptan más rápido. Lo único que cambia es el envase, en realidad. ¿Verdad? Bueno. Entonces ahora, como no quiero estar tocando la plantita, aquí con el mismo pincel voy apretando. Para no quitarle la pruina a nuestra planta. Vean. Vamos a ver, aquí creo que todavía puedo poner. Un poquito. Muy bien. Y necesito algo esto, me sirve mejor. Porque es más gruesa que el pincel, pero... Un poco más delgada que mis dedos. Y me sirve para apretar. Muy bueno. Ya apreté. Deje espacio para el hijuelito. Y... Esto de apretar es importante, porque la planta va a enraizar, pues a pegarse al sustrato. Lo más pronto, según cuánto se sienta ella fija, pues estable dentro de la maceta. Bueno. Ahora, voy a ponerle un poquito de piedrita pomes mini, acá, para poder aislar la plantita del suelo. Y entonces, así, pueda ella sentirse más seca y podemos minimizar el riesgo de que ella... Yo todo lo tengo más o menos cerca, para poder hacerlo de una forma más práctica. Porque si no, es bien complicado. Quiero ver que se me hizo el chunchito, como que estaba empujando este. Y ya nos queda listo nuestro trasplante. Ahora, quiero ver si tengo por aquí, está nuestro pequeño bebé. La basura. Necesito ir a tirarla. Colocamos las cosas de regreso. Y quitamos esta bandeja. Que es donde. Trasplanto para no ensuciar. Ahora toca identificar la plantita. Quiero ver dónde quedó nuestra. Aquí está. Sedum sinforosanum. Ahí está. Ya puesto el nombre. Insertamos el palito por la parte de atrás de la plantita. Y... En todas formas, es un poco difícil este tema de que la planta... Creo que aquí me hace falta un poco de... Ahí está. Ok. Muy bien. Creo que ya acabé con todo lo que era. Listo. Aquí me cae un par de piedritas afuera. Muy bien. Así quedan nuestros sedum sinforosanum. Ahora vamos a tomar al pequeño bebé. Y lo vamos a meter a nuestro espacio donde les contaba que lo voy a sembrar. Miren. Ahora ven esa belleza de azafate con varias suculentas ahí metidas. Bueno. Pues ahí lo vamos a colocar. Miren. Aquí voy a meter a este muchachito. Voy a hacer espacio. Ahora meto el bebé sedum sinforosanum ahí. Y ya solamente le aprieto todo lo que había alado. Que son esas piedritas. Miren. Ya quedó sembradito. Ahora colocamos el sedum sinforosanum en el lugar donde iba antes. Miren. Ahí está. Quiero ver. Sí. Miren qué lindo es. Y qué lindo se ve. Y bien amigos. Este ha sido el video del día de hoy. Es un video algo corto. Pero no quería que se nos fuera la semana sin hacer algo productivo por nuestro canal. Y por nuestras plantitas. Así que les presento el sedum sinforosanum en su nueva casita. Miren qué lindo se miran. Esta maceta es que él es como celeste con lila. Y miren eso. Por Dios. Es que miren, miren. Es una preciosidad. ¿Verdad? Entonces, mis amigos. Sin más que agregar. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal. A que le den like a nuestro video. Y ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana. Por el mismo canal a la misma hora y en el mismo lugar. Los espero muy pronto. Les dejo un beso y un abrazo enormes. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.